El Ministerio de Agricultura Ganaría, Acuacultura y Pesca está empeñado en fortalecer las capacidades académicas de cada uno de los centros agrícolas y pecuarios de la provincia del Oro. Es así que en días anteriores también nosotros suscribimos ya un convenio interinstitucional con el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Arenillas y en los próximos días posiblemente también lo hagamos con el Colegio Técnico Agropecuario del Cantón Chilla. Hoy les ha tocado el turno a ustedes y como representantes del multisector del Ministerio de Agricultura es un beneplácito para mí expresarles a nombre del sociólogo Javier Ponce Ceballos un cordial y atento saludo. Decirles a ustedes como hijos de agricultores de aquí en la zona que no pierdan sus ojos, sus vistas y su visión del campo agrícola y ganadero que es el que ha sustentado por muchos años la actividad económica de este noble cantón de la parte alta de la provincia del Oro. Estamos haciendo la entrega de unas cuantas herramientas que son usadas que estuvieron en la granja del Salado en el Cantón Portobelo ya hemos entregado algunas bombas también al sector ganadero de aquí del Cantón Balsas a la Asociación de Ganaderos que con un pequeño mantenimiento las pueden utilizar en sus actividades pero el espíritu básicamente de esta entrega y de este convenio que en días pasados se firmó en la Dirección Provincial del Oro en la ciudad de Machalaco, el señor rector de esta nueva institución se fundamenta en la asesoría y en el seguimiento técnico que debe haber por parte del Ministerio a estos establecimientos de carácter agrícola. Decirles que el Gobierno Nacional viene empeñado, viene trabajando en muchas cosas pero más que nada hacerles un llamado, señores estudiantes en este momento ustedes están pasando una etapa muy importante de la vida de ustedes la de estudiantes, todos hemos pasado por esa etapa algunos la hemos aprovechado, otros no la han aprovechado el señor presidente, muchos de ustedes, estoy seguro que ven las noticias y ven como el presidente hace noticias como el presidente va a todos los sectores eso nos estimula a nosotros como funcionarios públicos también a imitar a imitar esas cosas y eso les hacemos un llamado a ustedes, también imiten esas cosas pero prepárense, en este momento tienen la oportunidad más valiosa de su vida prepárense sean alguien en la vida hoy en día y este gobierno ya lo está poniendo como regla fundamental para acceder a cualquier trabajo, a cualquier espacio público tiene que tener un título de tercer nivel toda esta herramienta que hemos recibido hoy día vamos a poner a disposición de la granja para que los estudiantes puedan hacer las diferentes parcelas diferentes picados, diferentes formas de organización del suelo para ir produciéndose granja experimental producir este criterio es llamar a los padres de familia llamar en este caso a la ciudadanía en general para comenzar a la tecnificación tecnificación que dicho sea de paso no es cosa de otro mundo sino simplemente reconocer cuáles son las valías de cada una de las cosas actualmente estamos tratando de producir en lo que concierne a animales menores tenemos las codornices y los cuyes los cuales van a ir en forma progresiva aumentando en el caso de las hortalizas estamos buscando producir una diferente clase de hortalizas sanas balsas y carreristas por eso estamos produciendo, estamos metiéndonos también con la ciudadanía para producir esta alimentación diferente sana, sin químicos por supuesto estamos hablando químicos que deben prohibirse desde el ministerio lógicamente deben prohibirse porque demasiado tóxicos están terminando con los suelos yo pienso que esta es una parte del trabajo no podemos decir a una satisfacción total tenemos que ir poco a poco llegando a esta realidad pero vemos a un presidente que está buscando ese mecanismo ojalá el pedido que estamos haciendo tanto del carro, tanto del transformador y tanto del mono cultivador creo que debe ser una realidad para nosotros dejar solamente teóricos y llegar a la práctica total que está pasando y vamos a seguir con los suelos y que estamos haciendo ¡Gracias! 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 ¡Ya venía estudiando! ¿Tienes tiempo para llevarlo a la granja para que vean lo que vamos a hacer? Claro, estamos haciendo ya esa invitación.